La UCI ha descalificado a Nairo Quintana, de la general del Tour de Francia, acabó sexto, por dar positivo en Tramadol, un analgésico prohibido por el reglamento médico, aunque no se considera dopaje porque no es una sustancia que mejore el rendimiento. La sanción no le impide participar en la vuelta y todo apunta a que Arkea lo va a mantener en su alineación.